Que nunca se pierde, detrás de un cepillo De lejos que acto que vuelve, en contrapunto la vida Jugando hasta con la muerte, a veces me gusta Jugar con mi suerte, y bien sin copalón Para morar, no perder, soy bailarín de los hombres Nacido en la Salamanca Nos iremos por el mundo, sembrando la tercera herena Pombo y guitarra para acompañar Añarás a Tenecita desde el puente carretero Que en Changareas hay para entonar Apelicen la guitarra, también se acuerdan el respiro Se alegra mi alma y empiezo a bailar